Ranchero de corazón, con el alma yo le sigo, con gusto voy a cantarle a mi pueblito querido. Ranchero de corazón, con el alma yo le sigo, con gusto voy a cantarle a mi pueblito querido. En la moneda guerrero, pueblito donde he nacido, pero que me encuentre lejos yo de ti nunca me olvido. Ranchero de corazón, con el alma yo le sigo, con gusto voy a cantarle a mi pueblito querido. Ranchero de corazón, con el alma yo le sigo, con gusto voy a cantarle a mi pueblito querido. Ranchero de corazón, con el alma yo le sigo, con gusto voy a cantarle a mi pueblito querido. Buenas noches, senador. Gracias, no tiene un nombre. Yo permiso para entrar. Dice que se llama Judas y es discípulo de Juárez y profeta que transforma en la paz de la ciudad de Jerusalén. Conoces a otro hasta aquí. Pase. Disípulo de Jesús, ¿qué te conduce en Sinedrio? Habla y deja el miedo. Me llamo Judas y no he tenido miedo nunca a nada. ¿Lo entiendes? A nada. Pero he sabido que se encuentran reunidos para tratar un asunto que les importa mucho. Y me ha dicho, vamos allá. Los jueces quieren agarrarlo y no se atreven. Pues bien, yo vengo a decirles que si me lo pagan bien, yo les entrego a Jesús. Sí, yo, su discípulo, su amigo. ¿Qué les extraña, pues? Le odio y le deseo como ustedes perderla. ¿No soy dueño de tener desastresiones como las que tienen ustedes? No, no estoy loco. Estoy cuero. Tan cuero como cada uno de ustedes. ¿No parece que mi ofrecimiento es una cosa muy extraña? ¿Soy el primero que vende a otro? No. La historia nos presenta mil hechos. Les paguen bien y les entrego a Jesús. ¿Y qué seguridad nos ofreces? Te ofrezco mi palabra. Eso no basta. Me ofende tu duda. No te diré que no, pero tú eres su discípulo y todos sus discípulos se dejarán clasificar por él. Todos menos yo. Por eso vengo a decirte que me das y se lo entrego. Lo que debe probarte, en vez de ser su discípulo, soy su enemigo. Pues bien, pide. Quiero 30 monedas de plata. Que les parece mucho, les parece caro, no tienen razón para adobarlo. Les he puesto el precio de un esclavo y les doy un profeta. Lean en el Éxodo capítulo 21 y lo verán. Donde dice, si cometieras la muerte a un esclavo o esclava, darás 30 monedas de plata al amo de ellos. Y ustedes van a cometer a Jesús, que no es un esclavo. Desciende de David, según dices, el precio que les he puesto es muy bajo. Creo que harán buena compra. Está yo el trato. ¿Cuándo me darás el dinero? Cuando nos entreguen a Jesús. Esta noche. ¿A qué hora? Antes de la vigilia media. ¿Dónde? Yo vendría aquí a decirles el lugar donde podrán encontrarla. Pues bien, entonces te entregará el dinero. Al ser en buena moneda. Es una muerte inútil. Sin embargo... ¿Eres desconfiado? Conozco a los hombres. ¡Basta! Cumple tú y nosotros cumpliremos. Pero hay de ti, si nos ventes. ¿Espera? Sí, ¿qué quieres? El tribunal no puede permanecer abierto por tantas horas. ¿Sabes dónde vive mi suegra Naz? Sí. Vive en los bajos de Jerusalén, en el monte Acra. De tu casa a la casa de Lee. Apenas hay 200 pasos. Pues bien, ahí te esperamos. ¿Cuánta gente necesitas para entregarnos a tu maestro? Jesús no se defenderá. Sin embargo, ¿tus discípulos? Sus discípulos obedecerán al maestro. Pero por si acaso, te han prevenido algunos soldados. ¿Qué has visto que llegas tan conmovido? Señor, a un hombre al cual no ha llegado que lo hizo todos los dioses por lo rico. No te reirías si como yo lo hubieras visto o como yo lo hubieras oído. ¿Tienes, pues, ese hombre en quien reconoce las virtudes de Dios? Jesús de Nazaret. Ah, sí. El Galileo. El que cura todas las enfermedades. El que da vista a los ciegos, vida a los muertos y agilidad a los tuyidos. Por Esculapio, que es tan prodigioso todo lo que de él se cuenta y de no ser una fábula, merecería que sus compatriotas lo colocaran en los cuernos del altar. Pero habla, Flavio. Habla. Dame cuenta de lo que has visto. Señor, indudablemente, ese hombre pertenece a la familia de los dioses. Sus palabras penetran hasta el fondo del alma. Falta que su mano toque la cabeza en un enfermo para que más las aparezca. Yo le he visto abrir las puertas del templo con una sola palabra. Y con otra, secar un higuera. Los cabros de Cine y los doctores de Césarés, me salieron en el encuentro haciéndoles mil preguntas. ¿Qué él les hace con una sola palabra? He conocido que por su saber, los humilla y hacen aprenderle. Cuando llegó al templo, las gradas como acontece el día de su hermana religiosa, estaba llena de los vendedores de víctimas. Jesús, con un látigo en la mano, desarrolló diciendo, nada de la casa de mi padre, una cuadra de ramas. ¿Un hombre contratanto? Sí, un hombre, cuya mirada es irresistible, cuya frente vive como la obra de la matinal, cuya majestad tiene algo que estremece. De pie, sobre las gradas del templo, ha dicho muchas cosas extraordinarias, que todavía son las que estremecen la porvenir. Unos hombres representaron a una mujer, allá en la montaña, que según la ley de Moisés, debería morir a piernadas. Le dijeron, ¿Tú que sabes tanto qué opinas si hagamos con esta culpable? Entonces Jesús guardó silencio por algunos instantes, y se fue a escribir, con la punta del dedo y dice, algunos caracteres sobre el muro del templo. Nadie se sirvió un pinupile, por fin, alzándose una esposa cabeza, y abarcando con una mirada, llena de ternura aquella infeliz que lloraba alrededor de sus pies, y dijo con una voz que no puede olvidarse una vez su vida, quien esté de ustedes, libre de pecado, que arroque la primera piedra, pero en vez de arrofársela, se desayó de las manos, y se fueron, dejando la esposa culpable. Yo vi oír aquellos hombres como si fueran criminales, como si las palabras de Jesús les hubieran recordado que ellos también tenían crímenes y delitos que ocultar. En el cielo se mandó a la lucha, y le dijo, mujer, ¿Dónde están los que querían matarte? Vete y no te quedes más. Oh, indudablemente, ese hombre sabe más que los doctores del Cinedeo. Como los fariseos le persiguió por todos lados, viendo que la gente gritaba alrededor del Cristo, ¡Viva Jesús de Nazaret! Rey de Judea, se acercaron diciéndole, ¿Tú qué sabes tanto? Dino si es justo pagar el tributo al César. Habían dicho, ¡Viva Jesús de Nazaret! Rey de Judea. Imponían a su arbitrio el tributo romano. ¿Y qué contestó él? Yo me aproximé más para escuchar mejor la respuesta de Jesús. Les dirigiendo una mirada desde los fariseos, les dijo, ¿Por qué me provocan? Muésteme una moneda. Uno les presentó una. Jesús, colocándole una palma de su mano, volvió a decir, ¿Qué fin que lleva esta moneda? La de César le dijeron, pues bien, tenía César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ese hombre, indudablemente, es el ajote de los fariseos, de esos hipócritas especuladores del fanatismo hebreo. Pero continúa, Flavio, pues veo que Jesús no es enemigo de nuestro señor Tiberio. Señor, el Galileo habló en muchas palabras que no recuerdo, pero todas ellas causaron una profunda sensación. Después, seguido de sus discípulos, y un inmenso gentío, salió de la solida por la puerta de Doria. ¿Y a dónde iba? Según había oído, al monte de los olivos, propiedad del nombre llamado Getsemaní. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, se llevará acto de la última cena. ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos y a todas. Vamos a presenciar la última cena que Jesús celebró con sus discípulos, donde quiso quedarse en el pan y en el vino, que se va a convertir después en su cuerpo y en su sangre. La Pascua, Él la celebra como la última cena, la primera Eucaristía que tenemos en la Iglesia. Y que Jesús, los mirados discípulos, hagan esto en conmemoración mía. Hoy, Jueves Santo, Jesús se instituye en la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento de la luz. Nos vamos a presenciar en la última cena con estos hermanos, que nace de Jesús y también que nace de los apóstoles. Que lo veamos con fe y que seamos agradecidos sobre todo por Jesucristo, que ha querido quedarse con nosotros para alimentarnos con su palabra, con su cuerpo y con su sangre. Vamos también a bendecir todo esto que han traído, siendo agradecidos con Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendice, Señor, este pan, este vino. Tú has querido quedarte en un pan. Nos has alimentado y nos has purificado con tu sangre. Bendice estos panes, este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendice a las personas que con gusto, con generosidad, nos los han compartido. Y dale siempre los bienes materiales y espirituales. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En verdad les digo que uno de ustedes me ha de entregar. Maestro, ¿seré por desgracia ese miserable que dices? Tú no eres. ¿Acaso seré yo, maestro? ¿Acaso seré yo, maestro? ¿Acaso seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? ¿Acaso seré yo, maestro? ¿Seré yo por ventura, maestro? ¿Acaso seré yo, maestro? ¿Acaso seré yo, maestro? ¿Acaso seré yo, maestro? Que el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me entregará, el hijo del hombre ha de entregarme, como está escrito, pero hay de aquí por quien será entregado, más le valiera no haber nacido, ¿acaso seré yo maestro? Tú lo has dicho, Judas, ¿soy un miserable? Tomen y toman, este es mi cuerpo Beban todos de esto, porque este es mi cuerpo es mi sangre, símbolo de la nueva alianza, que será derramada para el bien de muchos y remisión de pecados Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias ¿Es lo que está pasando? ¿Vas a usar una botón? ¿Una botón? ¿Eh? ¿Una botón? ¿No? ¿De quién? ¿De Jesús? De Jesús Y dice el huevo El huevo ¡Huevo! 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 Gracias. 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 A continuación presentaremos la despedida. Corramos a las hijas sella en Galilea. Corramos a oír, confundidos entre la gente, sus dignas palabras. Salud y paz, madre mía. Me ha dicho, hijo y señor, que te dirijas a la ciudad que mata a los profetas. Alemía, Jerusalén. Dios mi padre lo ordena. Mi hora se aproxima. Debo cumplir sus órdenes. Mi muerte decretada está en los cielos, donde descendí, gustosa morir por el hombre. Mi sangre lavará en breve la culpa cometida en el paraíso. Y mi sangre será la semilla que ha de la fruta mañana a la humanidad. Llévame contigo. Haz que mi pecho lance el último suspiro con el tuyo. Tú, madre mía, has de sobrevivirme. Más no temas. Será por cortes y estantes en la cumbre del Gólgota. Paloma solitaria y dolorida. Arrollarás en sus tristes y menos la amargura de mi muerte. Tú sola, arrodillada al pie de leño. O fundirás tus lágrimas con mi sangre. Porque tú, humilde violeta de Nazaret, has nacido para sufrir agudísimos dolores en la tierra del hombre. Y perfumar desde el cielo la dolorosa agonía de la raza humana. Porque tú, rosa sudísima del Valle del Saburón, palmera solitaria del Red Sailor. Prestarás eternamente tu bienhecho a la sombra de los desgraciados. Porque tú, humilde violeta de Nazaret, has nacido para sufrir agudísimos dolores en la tierra del hombre. Un hombre glorioso. Será invocado en los momentos de amargura y tu grandeza resplandecerá eternamente con los luminosos rayos del sol. No llores, mujer, que pronto nos tomaremos a reunir enamorada eterna. Ya lo he dicho. Nuestra separación será corta. Porque tú eres mi esencia. Yo soy tu aliento. Porque mi vida depositará tanto misma vida. En el libro inmortal está escrito. Este misterio que tal vez no comprendas, tranquiliza tu espíritu y espera con serenidad la última hora. Ah, Señor, revocate tu sentencia. Compádecele de mi dolor y mi amargura. Recuerda que siendo niño te alimenté con el jugo de los pechos. Que abrigada en mi seno te llevé a Egipto. Que mi mayor placer en las horas de agonía era besar tu frente, blanca como las cumbres del salón. Y mi pura, como la gota del rocío que se cobija en el perfumado cáliz de los lirios del mayo. Entonces, en tu boca sonrosada como las rosas del jericón. Vagaba una sonrisa que era todo mi canto. Toda mi felicidad. Si tú partes, si me dejas, ¿qué va a ser nuestra pobre madre abandonada? César, Madre y Señora, del sacrocielo de ese día morir, esposa morir por el bien de la humanidad. Tu perfume fue la culpa, tu madre, que recibieron el verbo divino. No ruegues más, mi hora se aproxima. Adiós. La pluma es de él. Hijos de los hombres, escuchad la voz de aquel que tiene la llave de la eternidad. Oíd la palabra de aquel que enfrena la furia de los mares y torna en seferolando el devastador aliento del huracán. Escuchad el acento del que da cruz al sol, bruto a los campos, aroma a las flores. Oíd la palabra del ser infinito que presta llamas al invierno y poder a la muerte. Y si existe, bajo la sola inmensidad, una criatura que quiera morir por el género humano, si hay un hombre que se atreva a soportar la muerte más dolorosa que sufrió ser alguno desde el justo Abel hasta el presente, y hay una criatura que quiera aparecer ante la presencia de Dios, que responda al eterno la espera. Señor, mi cuerpo se haya dispuesto al sacrificio. Parezca yo. Rasen los hombros mi carne en pedazos. Si mi dolorosa muerte ha de salvar al género humano. Cúmplase lo que de arriba emana. Estoy dispuesto. Es de aquí, por segunda vez, vengo a ofrecerle mi protección. Tu muerte se aproxima. ¿Estás resuelto a morir por resolver y salvar las iniquidades del género humano? Sí, mi sangre lavará en breve la culpa que nos pidan y el pecado nefasto de la humanidad. Mi cruz será la llave de la redención. ¿Vas a echar sobre tus hombros el pymenefando de Caín? Sí. Escucha, la sangrienta historia de esa raza maldita que quiere salvar con su sangre inocente. Y dime después, si es digna de tan heroico sacrificio. Después del alevoso asesinato de Caín, crucemos sin detenernos por un inmenso mar de sangre que cubre las gigantescas olas del diluvio universal. El castigo de Dios estaba cercano. Los rastros de la cólera divina veíanse aún en la tierra. Cuando nació Nebrón, que fue el ladrón más grande que desde un principio había cruzado la tierra de los hombres. Porque Nebrón, privando a todos de su libertad, se eligió Señor por la fuerza. Se hizo adorar como un Dios, siendo un miserable asesino. Siguiendo la historia del pueblo elegido por Dios, nos encontramos con el incesto de las hijas de Noh. Con la rabia de Isao para con su hermano Paco. Con la prosperidad de Simeón y Levi. Con la infame venta del casto José. El ruido de las cadenas, los lamentos de dolor, no cesa nunca. A Don Ibicet, corta los pies y las manos de 50 señores y los ata debajo de su mesa. Diciendo que aquellos lamentos de dolor, le ayudaban a hacer la digestión. A Bimilex, para teñirse la corona, degüe a 60 hermanos. Y el persa, hasta el perfex octavo, por el mismo motivo, asesinó a 85 hermanos y parientes. Talila, moreno de perdidia, vende a su esposo Sansón. Helic, pierde Israel por su torpeza. Saúl, es devorado por la envidia. A Talía, devuelve a los primogénitos de Judá. Amán, es incestoso. Absalón, traidor y Adonai, practicida. Salomón, su padre, llora amargamente en los últimos años de su vida, la perfidia de sus hijos. Detrás del rey poeta le siguen en Israel, 19 tigres con la gente coronada. La tierra se enrojece con la sangre de las víctimas. El pueblo se empobrece con la codicia de sus tiranos. Y la virtud, muy avergonzada, de la nación elpida. Después sigue Aristóbulo, que mató de hambre a su madre. Y Cano, que quiere usurpar la corona de su padre. Y la guerra civil, que desbasta la judea. El estandarte vencedor de Pompeyo, recorre las tribus, saqueando a los indefensos descendientes de Jacob. Y por último, Herodes el Grande, cae sobre Israel como un azote. Su terrible cuchilla nada respeta. La sangre corre hasta en su mismo palacio. Y la de sus mujeres y sus hijos, se mezcla con la de los inocentes velemitas y la de su oprimido pueblo. El mismo templo de Sion, se mancha con la del justo Zacarías. Con la tuya. Oh Jesús, se manchará en breve la cumbre del Gólgota. Y por esas razas de incestosos, de practicidas, de verdugos y asesinos. ¿Pasa a sacrificarte? Dios mío, cúmplese tu voluntad. Pues que para convencerte, no te bastan los crímenes célebres que ha perpetrado esa raza maldita que quiere salvar. Escucha, Dios me concede solo tres horas para ponerte a prueba. O su corto espacio, por cierto, para recordarte las infamias del hombre, se necesitarían mil días con sus noches. Pero aprovecharé el tiempo. Ya has oído en extracto la historia criminal del pueblo predilecto del Señor. Ahora te revelando la aventura de otros países. Cambice, ciego por la ambición, sepultó un inmenso ejército en los desiertos anhelosos de África. Jartemano, asesina a Jerjes. Y acusa a Darío, quien muere de bollada por su hermano, Atarjerjes. Slákira, mujer cruel, hace matar a su suegra perisata. La concubina Spaschia reveló a su señor, Atarjerjes II, que uno de sus hijos la solicita. Y aquel padre cruel, ejecutó una horrible matanza. Porque tuvo tres hijos legítimos y 112 batados. A este bárbaro le sucedió el asesino Atarjerjes III, que extinguió a su numerosa familia. Quinto Curcio, asesina a matar a 26 hermanos. El cuchillo se embota en la mano del ronuco, pero el tirano le grita, mata. Algún tiempo después, el veneno de Bogoas venga a las víctimas de Cuslo. El onuco aficionado a la muerte, prepara por segunda vez el veneno para su nuevo señor. Pero es descubierto y obliga a apurar la copa y muere. Luego, Alejandro en el Asia, derrota a Darío, pero el puñal del beso, su vasallo, corta el hilo de su existencia. Si dirigen los ojos a la moderna República de Roma, ¿qué hallarás? Sangre como en todas partes. Rómulo, mata a su hermano Remo. Numa Pondilio, más que un hombre, es un lobo carnicero que ensancha las fronteras de Italia. Tarquino Prisco, añade 12 pueblos a la República. Tulia, la esposa de Tarquino el Soberio, obliga a su marido a que mate a su madre. Y después aplasta el cadáver bajo las doradas ruedas de su carroza. Apio Claudio, se enamora brutalmente de la casta Virginia. Y no pudiendo conseguir una sola caricia, le manda degollar en una plaza pública en presencia de sus padres. Mario y Sila, con sus tablas de procripción, derraman tanta sangre por las calles de Roma, que Tiber se desborda de sus márgenes, cuyo César muere a mano del más querido de sus amigos. Y Augusto, Marco Antonio y Lépido sacrifican a sus parciales, pero renglan juntos y se devoran más tarde. Y Tiberio, el señor de Roma, manda crucificar a las madres por el solo delito de haber llorado la muerte de sus hijos. Pero el plazo va a terminar. No puedo detenerme a relatar los tímenes de Nerón, de Calígula, de Cómodo y otros asesinos ilustres que esperan mañana. Ni los de Orestes, que mata a su madre. Ni los de Medé, que asesina a sus hijos. Ni de Fieste, que se los come. Nada quiero decir que de Anteno, que dificulta una pirámide con los granos de los extranjeros que cruzaban sus tierras. Ni los de Manaset, que hizo acerrar por la mitad al profeta que hace cerca de nueve siglos, profetizó la dolorosa muerte que te espera. Señor, hágase como desees. Y no desprecias a esa raza. No, moriré por ella. Tu dolor sublime, tu sangre inocente, le hará la paz al universo. Gloria a Jesús en la tierra, gloria al Señor en los cielos. Gracias. 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 ¿Y toleraremos, sabios y soldotes, que ese Galileo saliera a Pascua en jueves? Bah, ¿no han tolerado que cure a los enfermos en sábado? ¿Qué les extraña? Jesús es un innovador. Sus leyes, sus costumbres, las mina con desprecio. Él sigue un camino nuevo que a ustedes no les conviene. Y tratan de deshacerse de él, lo creo justo. Explica pues que plan, los soldados que has pedido te esperan. No hay prisa. Este asunto debe llevarse con reserva, pues de lo contrario podría ser fatal. ¿Y crees tú que Jesús y sus discípulos se defenderán? Jesús no es hombre de guerra, es hombre de paz. Él mismo presentará las manos para que lo aten. En cuanto a sus discípulos, sí se aceptó a Pedro. Los demás atoran con llorar la suerte de su maestro. ¿Entonces qué esperamos? Que Jesús salga a Jerusalén. La ciudad está llena de forasteros. Muchos de ellos, y en particular de la tribu de Saúlón, los moradores de las riberas del mar de Galilea, le quieren y le siguen como un profeta. Un rito de Jesús armaría mil brazos para defenderlo. Créanme, en este asunto no conviene prescitarse. Pero si sale de Jerusalén, se escapa de nuestras manos. Yo sé de dónde duerme esta noche. Ahí podremos agarrarle este venido. Los soldados no le conocen. ¿Qué importa? Le conozco yo. Para que no quede duda, iré por delante de ellos. Aquel, a quien yo doy un beso en la mejilla, aquel es Jesús. ¿A qué hora piensas salir con los soldados? Cuando la noche se haiga la mitad de su carrera. ¿Cuánta gente necesitas? Con 20 hombres me basta. ¡Nosotras compañeramos! ¡Marco! Tú eres un fiel servidor. Y no confundas a aprender a Jesús. Sin Judas nos vende a poder atener a Él. Bien, mi hijo, yo traeré este convocador. Voy a llorar el cuento primero que todo se escapará. Me han preguntado muchas cosas y nada han dicho de la paga. O se vuelven atrás de lo ofrecido. Ahí tiene la estupenda ofrecida. Yo puedo hacer con este dinero lo que quiera, porque es mío, no es verdad. ¿Tuyo es? Lo has ganado. Se supone que después preso a Jesús, yo podré ir libre por donde quiera. Libre serás. Nadie te hagan tocar un solo cabello de tu cabeza. Gracias, ilustre senado. Ahora, como no tenemos nada más de que hablar, me permitirán que vaya el vestíbulo a cantarle con los soldados. Porque este salón está más frío que un barranco de Samaria en invierno. Cierren las puertas para que el miserable traidor no se escape. Y cuando diga que es hora, avisen, pues algunos ancianos quieren acompañarle. Y como quiera que he contado al pedir auxilio al pueblo humano a alguna fialdad, por si los soldados nacionales no cumplen con su deber, procuren que vayan en vivo a algunos servidores civiles de casa, armados, con palos y espadas. ¿Tu cabeza no responde, Jesús? Espere a Dios, dígense, me puedo ponerle el toque que me escapará, que me llegue a poner una mano encima. Dejen que me caliente, amigos míos, porque estoy más frío que el mire. Miserable judío, un traidor como tú no hubiera estado sentado los soldados de Tiberio. Has hecho bien, Mario, has hecho bien. Si yo, Longino, soldado de Roma, soldado de Tiberio, tuviera la potestad de mi amo y señor Tiberio, pondría la corona cívica sobre tu cabeza. Para mí los traidoros me vuelven a dejar de poner un desprecio. A mí me hace el efecto de los leprosos y los rechazo. Vamos, Yesora. Dicen que Yesora. ¡Alten y partan! ¡Vámonos, vámonos! Voy a hacer. Voy a hacer. Amén. Sí, a ti. ¿Qué te extraña? Eso es faltar al trato. Esa es una infracción. Me lo creamos nunca, prometido. Te he dicho que cuando tú te lanzaré, esté en nuestro poder, tú serás libre. Pero hasta entonces, tú no respondes de él. Por favor, no me lo crees. Por favor, no me lo crees. Por favor. Yo, me lo crees. ¿Qué te extraña? ¿Qué te extraña? Voy a hacer. ¡Suscríbete! 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 Creo que el preso vale sólo como todos los hipócritas rezadores de la sinagoga que estipulan el fanatismo del pueblo ¡Pilato es el gobernador! ¡No deben creerse soldados en esta instigación! ¡Suscríbete! ¡Ay, bien! 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 ¡ ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, roja a ese loco! Que no nos bolache con sus necesidades Está vendiendo en un león que el azote pasar la fiesta de los ósemos ¿Quieres tú, Jesús de Nazaret? ¿Tú, un miserable, un porriocero? Parece increíble, tanta audacia en el noceso de su nombre ¡Jueces! He ahí el que se llama Mesías el que se titula Red de Judea el que juzga nuestras acciones el que falta y atropella nuestras leyes el que se atreve a amenazarnos con la ruina del templo el que nos llama Raza de Víboras ¿Y eres tú el que quiere trastornar el orden en las cosas? ¿El que quiere hacer lo que nadie ha hecho? ¿Con qué autoridad dices todo eso? Responde, habla Hipóquita Galileo Yo soy, y pronto verás al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y venir por la luz del cielo ¿No tienes que hablar de vos? Si hablé mal, muéstrame en qué si hablé bien, dime, ¿por qué me hieres? Llévele, llévele a casa de Caifás ahí está el reino del tribunal ahí le esperan las personas que le acusan yo no quiero ver ante mi presencia ¡A este miserable! Por favor, si nos ayudan a cargar el huerto vamos a ir a la plazoneta del centro de salud la plaza de 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 la ¡Ahí vienen, ahí los trajes! 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 ¡Se va a dejar que de la vida biblioteca! ¿No? Pues el autor Wayne sería. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alciédate! ¡Aquí era yo! ¡No les pones a caguetes! ¡Cállos! ¡Ay, me digan de ese hombre que de totalmente es un profeta! ¡Porque te desvaloran los hombres cánicas y cuando se caja el tribunal, ¡pues no responde a su lamenta! Llegamos al pueblo que bailan los pobres el chado, deception el carro peón con un palacio, porque se preparan la asombra dogia el chico, excepto al pueblo no responden fundamentos. dios habitantes del pueblo beeper enquanto escribió fascismo pero el pueblo que bailan los pobres el chico, alike con un pal rice algo, porque se preparan la asombra dogia el chico, Therefore no responde fundamentos. despacio ven ¡Suéltate! 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 ¡Tenemos el malo będzie! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Los patos! ¡Los patos! ¡Los patos! ¡Los patos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 No, 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 no. Gracias por ver el video.